Como un perro mal herido Por callejones sin sabida Le he perdido sentido a la vida Se apagó la luz que me ilumina Tantos golpes que me ha dado la vida Son lecciones y debemos adaptarnos Si llevo aquí me dio mi vida Me ha robado hasta el aliento Me ha dejado noches de tormento Siento un desalado Sin sentimientos La vida Te enseña así Porque es herido Si a verte en mí Mis heridas Si en vivo Porque la vida Te enseña así Te enseña así Te enseña así Como un perro mal herido Voy caminando Buscando una salida Tratando de dar sentido a mi vida No quiero rebujar No quiero rebujarme en alcohol Para sanar las heridas Quiero encontrar la luz Esa luz Esa luz Esa luz Que me ilumine La vida La vida Te enseña así Porque es herida Porque es herida Si a verte en mí Mis heridas Si en vivo Porque la vida Te enseña así Porque la vida Te enseña así Va mejor Te enseña así Siento un desalado Te enseña así Una vez